Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! Aquí estamos en New York Decide por Canal América, 10-14 de Óptimo. Estamos como cada tarde con ustedes para llevar, estamos 19 días ya, de lo que serán esas votaciones presenciales. Porque las virtuales, la de por correo, empiezan el 12 de este mes. Pero que usted vaya presencialmente a llevar su voto, quedan 19 días. Yo soy Luis Cartagena y como cada jueves va a estar conmigo Albert Robles, el cual le doy la buena tarde inmediatamente y la bienvenida a nuestro espacio. Bienvenido, Albert. Gracias, don Luis. Buenas tardes. Y gracias de nuevo por invitarme a este programa tan prestigioso. Albert, ayer fue el debate aquí, o uno de los debates, ya en la fase final de esta contienda, donde cada uno de los candidatos demócratas hicieron uso de la palabra. Ahora, pero hubo como nosotros en Dominicana le llamamos un frente. Que todos se unieron para atacar a un solo candidato. Suerte que se convirtió a su pueblo. Dar, dame tu opinión al respecto de todo esto. Bueno, yo puedo decir que el debate solidificó a Eric Adams como candidato para tumbar el que está al frente. Muchos en nuestro debate y en otras ocasiones, Andrew Young ha sido el que más lo atacaron. Esta vez fue a Eric Adams y yo pienso que ya muchos... ¿Era por los numeritos? Claro que por los numeritos. En averaje, aunque la última encuesta enseñó a Catherine García, posiblemente por el respaldo de New York Times, ganando por un poquito. En averaje, el que se encuentra, si tú le pones un averaje a todas las encuestas, el que se encuentra ganando ahora mismo, Eric Adams. Cuando tú le pones todo en averaje y eso significa de que... de que él va siguiendo para adelante y va aumentando su ventaja. Su ventaja. En política hay algo que es de las reglas no escritas, como en el béisbol, y es que tú atacas al que está arriba. Claro. No puede atacar el que está abajo. Los cañones es para el que está arriba. Aparentemente, cada quien tiene los numeritos en la mano, aunque todavía estamos 19 días, nadie llega al 50%. Nadie llega al 50%. Y eso es bien importante, porque hay que darse cuenta de que... Yo pienso de que los que estaban haciendo preguntas, los presentantes de la encuesta, hicieron una pregunta, yo pienso, una trampa a los candidatos. Tú hablas de los moderadores del... De los moderadores del debate. Ah, hicieron una trampa. Al final de la primera hora, ellos fueron y le preguntaron a los candidatos, ¿Cuál es tu segunda decisión? El cual generalmente ellos lo preguntan en todos los debates, pero es muy importante en esta, porque eso significa que define quién tuvo en la segunda vuelta. Y tú puedes ir ya viendo las alianzas. ¿Cómo van las alianzas? Y eso es algo interesante, porque yo pienso que todavía es muy temprano para los candidatos elegidos, por el simple hecho de que si todo el mundo dice que su segunda elección es este candidato o otro, entonces esa segunda elección gana y no gana en este. Y no gana en el primero, porque todo el mundo va a tirar para el segundo. Eso lo van a decir ellos el mismo día. Fue un error estratégico, yo pienso. No es un error estratégico, puede ser un gancho. Un gancho, exactamente, se cogieron el gancho dos candidatos de que sí tomaron una decisión. Nosotros los demás se dieron cuenta de que es un propio ingeniero. No, yo no estoy delito para eso. Pero dos candidatos, Andrew Yang y Sean Donovan, creo que fue. Esos dos tuvieron una segunda elección y yo pienso, estratégicamente yo pienso que no fue a su beneficio. Yo entiendo, yo entiendo que todavía el match va a ser Andrew y Erick. Andrew, Erick, Andrew, para mí todavía ese va a ser el match puntero. Sí, sí, hay que darse cuenta de que Catherine García tuvo, aumentó mucho, pero hay que darse cuenta también de que ya fue justo cuando ella recibió el respaldo de New York Times, el periódico. Bueno, puede ser entonces que Catherine sería la llave en el número dos. Yo tampoco, no, lo que pienso es cuando, o sea, New York Times es un periódico bien importante, es de gran lectura. Y claro, es que gente que no está muy interesada van a escoger que los respalde New York Times. Pero no creo, necesita al menos una encuesta más, una encuesta más. No, no, pero yo hablo de Catherine en el sentido de que ella puede ser la opción número dos a la hora del reconteo. Es posible, es posible. O sea, mucha gente ha mencionado, igual como han menospreciado la comunidad hispana, mucha gente también ha menospreciado el potencial del New York Times en decidir elecciones. Y generalmente la verdad es que dicen que el New York Times no decide, pero, pero si Catherine, no ni siquiera si gana, si Catherine reciben, si quedan los primeros tres o cuatro. Es por el apoyo del diario. Es por el apoyo de New York Times, claro que sí. Bueno, pues déjame hacer la primera pausa comercial y regreso contigo inmediatamente, Albert. Pero aquí en New York decide, rumbo ya al 22. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Vámonos, nos acercamos. Nací, me crié en el Bronx, bajo la sombra de Cambridge Avenue, mientras nuestro condado estaba en llamas. Crecí sin esperanza o sentido de dirección. Al igual que alguno de nuestros jóvenes, equivocadamente pensé que el crimen era la única solución a mi desesperación. En 1977 fui arrestado y juzgado por la necesidad. Aprendí ley y escribí mi propia apelación, la cual me llevó frente a un juez quien tuvo fe en mí y redujo mi sentencia. Su clemencia me llevó a dedicar mi vida a la búsqueda de la justicia. Desde ese entonces ya han transcurrido 33 años. Ahora casado por 25 años, mientras fui a la escuela de leyes, críe mis hijos aquí en el Bronx, donde ejerzo la abogacía comprometido con el servicio público. Hoy me postulo para juez de la Corte Civil porque cuando estuve en los momentos más bajos de mi vida, un juez tuvo la confianza en mí y me ofreció una segunda oportunidad. Su comprensión transformó mi vida para siempre. Esas experiencias vividas me enseñaron lo importante que es el balance entre la seguridad pública y la misericordia. Humildemente te pido tu voto. Soy como tú. Vengo de esta comunidad y me postulo para juez para poder cambiar positivamente la vida de otros un caso a la vez. El 22 de junio, vira la boleta. Vota por Ángel Cruz, para juez de la Corte Civil. Si eres dueño de casa o tienes un negocio, esta noticia es para ti. ¿Sabías que tus tres mejores aliados a la hora de instalar paneles solares son? Primero, el gobierno federal. Segundo, el estado de Nueva York. Y tercero, la ciudad de Nueva York. Ellos te otorgan un incentivo económico de más de un 60% al instalar paneles solares, ayudándote a conseguir la independencia energética que reducirá tu recibo de energía hasta un 90%. Y además, en Latino Solar recibes la instalación totalmente gratis. Llámanos hoy para aclarar todas tus dudas sobre paneles solares y recibe una propuesta gratuita. Llámanos a 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama a 718-414-2808 de Latino Solar. La elección es de junio 22. Ya tendré mi teléfono para el 23 de junio 23 para ir al DR. Y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos, a mis colegas, para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Gracias. Y por eso yo estoy aquí. That's why I'm here to endorse the next mayor of the city of New York. El blue-caller mayor, Eric Adams. Yes, we get it. Yes, we get it. Yes, we get it. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. Yudel Catapia ha sido una defensora de la familia del Bronx por décadas. Y sé que luchará incansablemente para fortalecer las escuelas públicas, el acceso a la atención médica y la vivienda asequible, y un alivio real para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas. Ningún otro candidato tiene la experiencia, la pasión y la habilidad para cumplir con el Bronx. La he visto luchar con uñas y dientes para un futuro más fuerte y equitativo aquí para todos nosotros. Por eso le pido, únete a mí y vamos a apoyar a Lundel Catapia para Consejo Municipal. Y la pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos. Simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Talley, como yo, emigró a los Estados Unidos con sus padres. Se educó, se convirtió en abogada y pudo trabajar en la Corte Suprema y con el Procurador General de los Estados Unidos. La historia de Talley es la de todos y con nuestro voto la podemos elegir fiscal de distrito. Porque Talley entiende que la justicia social y la seguridad contra el crimen son dos caras de la misma moneda. Talley es nuestra candidata. Yo soy Josué Pérez, candidato a concejal por el distrito número 10. Aquí fue mi primer trabajo al llegar a la ciudad de Nueva York. Aquí crecí jugando básquetbol con mis compañeros. Aquí juegan béisbol mis hijos, donde yo mismo jugaba y soy entrenador por varios años. Aquí empecé mi carrera como educador. Aquí están mis raíces y vamos a trabajar unidos por nuestra comunidad. Este 22 de junio, vota por Josué Pérez para concejal del Distrito 10 del Alto Manhattan. Yo soy Josué Pérez y apruebo este mensaje. Andrew Yang sabe lo que más le importa a nuestra comunidad. Como alcalde, Andrew va a reducir el crimen para que podamos llegar a casa sin peligro. Pondrá dinero en nuestras manos para pagar los biles. Y reabrirá nuestros pequeños negocios para recuperar puestos de trabajo. Andrew es padre, esposo y como nosotros, sabe que no hay nada más importante que la familia. Mi nombre es Andrew Yang y apruebo este mensaje. ¡Mensaje! Pagado por Yang por New York. Gracias por continuar con nuestro programa en la tarde de hoy. Continuamos con Albert. Albert, estamos día a día. Hay mucha gente que está medio equivocada. En el sentido de que están hablando del 22, pero el día 12 se empieza con el voto anticipado. Así que estamos ahí mismo. Entonces, yo entiendo que hay que hacer hincapié de que en el 12... Además, hay gente que no está llegando boleta ya. Sí, sí. Y hay que también hacer hincapié en el punto de que la diferencia entre el votante de que vota temprano por correo y el votante que vote el mismo día. Realmente, el que vota temprano por correo es mucho más educado, mucho más en la izquierda y mucho más como al tanto de la política. El cual significa que aunque dicen que el que vota temprano no es inmune a esos intercambios de último día, se puede decir también de que sería inmune como quiera porque son gente de que ya tomaron su decisión. El voto del 12 es un voto duro. Un voto que ya la gente desde hoy sabe por qué va a votar. Exacto, un voto sólido. No hay forma que lo cambie. Bueno, es posible que lo cambie, pero si ya tu vota temprano significa que ya tú no previenes cambiar tu decisión. El cual significa que se puede decir, porque creo, dependiendo de cómo lo cuenten, creo que son contados primero. No, porque creo que, según tengo entendido, teniendo referencia a las elecciones que hubo en marzo, que fueron especiales, se empezaron a contar el día después de las elecciones. Sí, sí, pero cuando empiezan a contar el día después, yo entiendo esa parte, pero creo que lo primero que reciben son los primeros que cuentan. Sí, sí, sí. Ahora bien, según yo estoy viendo los movimientos de los candidatos, de algunos, y esos son los punteros. Aparentemente, los latinos van a ser una parte muy fundamental. Absolutamente, absolutamente. Imposible tú mencionar que los latinos van a ser una parte fundamental. Cuando Eric Adams se encuentra ahí, en primer lugar, en el averaje, eso... Está Eric y está Andrew, Jan, también, que son, también está trabajando en la parte latina, entonces están los dos, están uno, uno, ahí. Exactamente. Que no se sabe, pero que digo, que los dos que están ahí arriba, son los que están trabajando con la parte latina. Los que no están trabajando con la parte latina, no han podido llegar a estar punteros uno del otro. Correctamente. Lo que se divorciaron de esta parte, se le está viendo en las encuestas, porque no se conocen. Sí, 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 y también, también la secuesta es, yo, yo pienso de que Eric Adams no sería ni siquiera un candidato del primer, del primer rango, sino de segundo o tercer rango, si no fuese por el voto latino. Sí, porque si Dani, Dani, bueno, ahora recibió... Rubén Díaz Jr. Y recibió el apoyo de Adriano Espallá, Rubén Díaz Jr., Carmen de la Rosa. O sea, han venido a tener que... Y Andrew Jan ahora, en esta semana, se metió, vino y hizo actividad aquí en el Bronx, hizo actividad en el Alto Manhattan. Están haciendo publicidad en los canales latinos. O sea, se está viendo que hay un interés de ellos dos de irse a la parte latina, porque aparentemente ya el voto blanco, como le llamamos, ya está decidido. Ahora, se están diputando quienes serán los latinos. Sí, dase cuenta de que Andrew Jan no empezó con eso, buscando en sí al voto latino. Eso es ahora. Fue ahora que corrigió. Sí, sí. Y se puede preguntar, puede ser que sea muy tarde, puede ser que si él se hubiera hecho lo mismo hace 3, 4, 5 meses, que lo que está haciendo ahora, puede ser que él todavía estuviese ganando. Pero cualquier cosa puede suceder en 15 días. En política yo he visto gente que está muy debajo y en 15 días subir, pero hay que trabajar día a día, hay que ser el día a día. Y el voto latino va a ser determinante el 22 a las 10 de la noche. Esto lo estoy diciendo ahora. Claro, y no para descontar a Andrew Jan, yo creo que todavía en la encuesta de que preguntan por la segunda o tercera opción, Andrew Jan es mucho más fuerte en eso. Hay todavía muchos votantes de que votan por otro candidato, Sean Donovan, Blake, Stringer, que votan y que consideran a Andrew Jan como su segunda elección. O sea, que todavía esta elección no se ha perdido, todavía no, 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 Eric Adam ganó. O sea, todavía no hay ganadores. Yo como te lo estoy diciendo hace semana atrás, aquí hay un empate técnico. Sí, mismo. Aquí hay un empate técnico. Un empate técnico, porque hay que contáctenme la segunda, tercera, cuarta vuelta. Y yo pienso de que ahora el trabajo de Eric Adam C. es buscar a ser electo por el segundo, por la segunda elección. Porque hasta ahora no hay quien pase los 50. Ninguno. Nadie pase los 50. Y yo pienso de que él tiene que hacer esas conexiones con otros candidatos. Por ejemplo, con Sean Donovan. Exacto. Hacer esa alianza y decir los que voten por Sean Donovan, voten por mí. Sean Donovan son gente que le gusta Obama. Lo que decimos es los amarres de último. Exacto. Es ese nexo, esa conexión. Sí, sí, sí. Mira, Albert, dame ya la segunda pausa comercial y regreso en breve contigo. Andrew Yang sabe lo que más le importa a nuestra comunidad. Como alcalde, Andrew va a reducir el crimen para que podamos llegar a casa sin peligro. Pondrá dinero en nuestras manos para pagar los biles y reabrirá nuestros pequeños negocios para recuperar puestos de trabajo. Andrew es padre, esposo y como nosotros, sabe que no hay nada más importante que la familia. Mi nombre es Andrew Yang y apruebo este mensaje. ¡Mensaje! Pagado por Yang. Nací me crié en el Bronx, bajo la sombra de Cambridge Avenue, mientras nuestro condado estaba en llamas. Crecí sin esperanza o sentido de dirección. Al igual que alguno de nuestros jóvenes, equivocadamente pensé que el crimen era la única solución a mi desesperación. En 1977, fui arrestado y juzgado por la necesidad. Aprendí ley y escribí mi propia apelación, la cual me llevó frente a un juez, quien tuvo fe en mí y redujo mi sentencia. Su clemencia me llevó a dedicar mi vida a la búsqueda de la justicia. Desde ese entonces, ya han transcurrido 33 años. Ahora casado por 25 años, mientras fui a la escuela de leyes, crié mis hijos aquí en el Bronx, donde ejerzo la abogacía comprometido con el servicio público. Hoy me postulo para juez de la corte civil porque cuando estuve en los momentos más bajos de mi vida, un juez tuvo la confianza en mí y me ofreció una segunda oportunidad. Su comprensión transformó mi vida para siempre. Esas experiencias vividas me enseñaron lo importante que es el balance entre la seguridad pública y la misericordia. Humildemente te pido tu voto. Soy como tú. Vengo de esta comunidad y me postulo para juez para poder cambiar positivamente la vida de otros un caso a la vez. El 22 de junio, pira la boleta. Vota por Ángel Cruz, para juez de la corte civil. ¿Sabías que desde hoy y hasta el 2022 tu recibo de energía aumentará un 12%? Llueva, truene o caigan relámpagos, tienes que pagarlo. En Latino Solar te tenemos un plan B. La independencia energética ha llegado. Cámbiate a energía solar y olvídate de dolores de cabeza. Te ofrecemos instalación gratuita y te asesoramos para que obtengas una ayuda económica del gobierno de hasta un 60% del valor total. Llámanos a 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama a 718-414-2808 de Latino Solar. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida sí lo es. La elección es de junio 22. Yo ya tendré mi teléfono para el 23 de junio 23 para ir a DR. Y yo tendré mi viaje a DR. Él va a hacer acuerdos reales de verdad y va a hacer un viaje todos los años oficialmente a la República Dominicana, lo que lo va a convertir en el primer alcalde que va a hacer eso. Y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos, a mis colegas para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Gracias. Y por eso yo estoy aquí. That's why I'm here to endorse the next mayor of the city of New York. Yudelka Tapia ha sido una defensora de la familia del Bronx por décadas y sé que luchará incansablemente para fortalecer las escuelas públicas, el acceso a la atención médica y la vivienda asequible y un alivio real para las familias trabajadoras y las pequeñas empresas. Ningún otro candidato tiene la experiencia, la pasión y la habilidad para cumplir con el Bronx. La he visto luchar con uña y diente para un futuro más fuerte y equitativo aquí para todos nosotros. Por eso le pido, únete a mí y vamos a apoyar a Yudelka Tapia para el Consejo Municipal. Bueno, Albert, el tiempo se me va, pero vamos a tenerte a ti el lunes antes de las elecciones, el 21 en nuestra noche antes del cierre de campaña y también te tendremos con nosotros en la noche de elecciones aquí en vivo, en lo que será la cobertura de New York Decide y Canal América. Ya sabes, aquí te vamos a cuidar tu picaderita, tu refresco, para que Canal América es espléndido en eso. Claro que sí, gracias, don Luis. Y estará Oscar Pérez, tu abuelo, Rolando Robles y un servidor en lo que será la noche de elecciones de New York Decide. No tengo más tiempo, hasta el próximo jueves. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video!